Sin duda alguna el tema del COVID-19 es preocupación en todos los bolivianos, en todas las familias porque los contagios están aumentando en nuestro país. Es por eso que las personas están llegando a los diferentes puntos de diagnóstico. En este caso los asegurados están llegando hasta la Caja Nacional, que en este lugar está nuestro colega de trabajo Edmundo Gutiérrez. Edmundo, muy buenos días, cuéntenos por favor cuántas personas hay en este momento, cuáles son los síntomas que ellos tienen, porque recordemos que el Ministro de Salud recordó que hay nuevas variantes en nuestro país. Adelante Edmundo. Y bueno, al respecto Paula, de las nuevas variantes son las que están causando preocupación. A ver, llegamos bien tempranito aquí a la Caja Nacional, todo esto estaba lleno de personas que están buscando realizarse algunos diagnósticos, ya están todas adentro como lo podemos ver, pero lo que está preocupando a las autoridades son las variantes de Omicron, la VA4 y la VA5, que son las que están disparando los contagios en distintas regiones de Bolivia, más que todo en el eje troncal que es la Paz Cochabamba y Santa Cruz. Es por ello que, por ejemplo, Santa Cruz reportó en la última jornada 1.298 casos y casi 24.000 a nivel nacional. Y es así que, ante esta emergencia, el Ministerio de Salud decidió convocar una reunión muy importante para esta tarde a las dos y media. Acá en la capital cruceña se reunirán gobernadores de los nueve departamentos, alcaldes también y los directores de los sedes con el Ministerio de Salud para ver qué hacer con toda esta situación. Y más que todo apuntan también a inmunizar a los menores, que son un grupo de riesgo. Como les digo, las variantes son las que están haciendo estragos prácticamente en lo que es el eje troncal y que apuntan también a dispararse a los otros departamentos como Potosí o Chukisaca, por ejemplo. Así que esta es la situación que se va a tratar. Mientras tanto, nosotros llegamos acá a la Caja Nacional porque hay una situación que nos preocupa también, y es que en medio de esta quinta ola que se está registrando van a entrar a otro paro y esta vez de 48 horas. Se va a desarrollar mañana y también el jueves, para que los afiliados lo tengan en cuenta y puedan tomar sus previsiones también. A ver cuál es el problema que hay acá en la Caja. Resulta que los médicos están en contra de la designación del nuevo administrador para Santa Cruz, el doctor Carlos Reyes, quien ya asumió obviamente. Entonces, ellos ya han desarrollado hace unas semanas atrás un paro de 24 horas. Ahora van a desarrollar este paro de 48 horas. Así que nosotros se lo comunicamos para que estén alertas, porque obviamente uno no siempre está preparado en algunos infas, que son las zonas de la Caja Nacional. La anterior vez no estaban atendiéndose, en otros sí. Así que, bueno, hay que tomar previsiones al respecto. Pero como se lo anunciamos, el paro de 48 horas ya está establecido y anunciado, mientras que se ha rechazado obviamente de parte de la administración de la Caja Nacional de Salud. Así que, bueno, esta es la situación que se está viviendo, al menos dentro del sector salud. ¿Qué es la situación, Paula? Habrá paro de 48 horas, así que prohibido enfermarse. Qué lamentable noticia la que nos está dando Edmundo Gutiérrez, pero creo que todos los afiliados ya están acostumbrados a este tipo de situación. Gracias, Edmundo. Ya saben, todas las personas a tomar en cuenta. Y, bueno, la gente sigue llegando a los diferentes puntos de diagnóstico para hacerse la prueba de COVID-19. La verdad es que hay preocupación por este tema y miedo en la población. Por eso es muy importante que usted pueda conocer para que pueda identificar estas nuevas variantes que el ministro de Salud las dio a conocer el día de ayer. Pero para más información, quiero saludar, por favor, esta mañana a la doctora Lilian Natalí Flores y es la jefa de la Unidad de Prevención de Control de Enfermedades de la DGE, que nos va a dar más detalles sobre esto. Doctora, qué gusto saludarla en esta mañana, sobre todo para informar a la población y que no tenga pánico ante estas nuevas variantes que están en nuestro país. Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Muchísimas gracias por la cobertura. Doctora, queremos saber, por favor, en cuáles de los departamentos de nuestro país ya están circulando estas nuevas variantes como son la BA4 y la BA5. Sí, efectivamente, como ayer daba el informe de nuestra primera autoridad en salud, tenemos ya estas dos subvariantes. Obviamente, circulación a nivel, por lo menos en lo que se puede identificar en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Y obviamente, por la cantidad de casos que se van reportando en los departamentos también del eje central. ¿Son más contagiosas, doctora, estas dos nuevas variantes de Omicron? Obviamente que sí, ¿no? Esta quinta ola se caracteriza por la gran capacidad de transmisibilidad que tienen estas dos variantes, una más que la otra. Entonces, es una característica particular de esta quinta ola en cuanto a estas dos subvariantes. Perfecto. Doctora, es que la gente está muy preocupada y dice, bueno, todo el tiempo sale otra, otra y otra variante, pero ¿cómo identificar la de las otras? Por ejemplo, en los síntomas, particularmente casi todas las variantes de lo que es el COVID-19 presentan dolor de cabeza, tos, fiebre. ¿Cómo identificar estas dos en particular? Bueno, son dos subvariantes que caracterizan esta quinta ola. Si bien recordamos en las anteriores, ola primera, segunda, teníamos características clínicas particulares como pérdida de gusto, pérdida de olfato, pero sin embargo, en esta, con estas subvariantes no hay un cuadro clínico característico que indique que se trata de esto, ¿no? No podemos confundir a la población con decir que tiene una característica particular. Cualquier cuadro clipal puede ser un cuadro de COVID, con su malestar general, con su tos, con su desfrío, con su fiebre. Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, mediante un diagnóstico laboratorial, pues es COVID. Exactamente, por eso queremos nosotros poder informar a la población para que no se alarme también. Doctora, y estas dos nuevas variantes son más contagiosas, se le da más a los pequeños, a las personas adultas. Por ejemplo, ayer en Santa Cruz hubieron seis fallecidos, de los cuales cinco eran personas de 60 años. Ahora, ¿estas nuevas variantes son más contagiosas a los menores de edad o a las personas adultas? No podemos discriminar, ¿no? Como le digo, toda la quinta ola se caracteriza por la presencia de esta variante. Si bien la alta transmisibilidad se debe porque a un inicio el paciente obviamente ya está en esa etapa de transmisibilidad y presenta cuadro leve, un inicio de cuadro respiratorio, y obviamente tenemos todavía población que no está sensibilizado, que no quiere escuchar en cuanto a las medidas de bioseguridad, y es en esa primera etapa que puede transmitir con mayor frecuencia a la población y es por eso, ¿no?, que tenemos las altas tasas de, las altas incidencias de contagiosidad, ¿no? Si bien hemos visto que la letalidad es más en personas adultas, esto se debe, uno, por la vacunación, dos, también tenemos los mayores de 60 años son una población de riesgo que tienen alguna patología sobreañadida el cual no realizan un tratamiento regular o ya es un factor de riesgo también a que se compliquen con otra patología sobreañadida en este caso con la COVID-19. Algo muy importante que usted mencionó, doctora, es que la gente ya no está utilizando igual que antes lo que son las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, antes usaban el doble barbijo, estaban todo el tiempo con su alcohol líquido o alcohol en gel, ¿no? ¿Las personas se están relajando en las medidas de bioseguridad, doctora? Sí, es lo que se puede percibir, ¿no? Si bien ven que pasa como un resfrío, hay muchos que obvian de lo que son de mantener las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, usar el barbijo a veces no lo usan de manera adecuada, el lavando frecuente de manos, el distanciamiento social o se les pide que eviten estar en lugares aglomerados, pero hacen lo contrario, ¿no? Acuden a lugares aglomerados, acuden a fiestas y tenemos todavía población adulta que no ha llegado ni a su tercera dosis de vacunación, ¿no? Que de los casos que hemos tenido reportados también tenemos población que no ha recibido vacunación, población que ha llegado a la primera, segunda dosis, que obviamente es un pilar fundamental, ¿no? para que pueda complicarse de esta enfermedad. Para evitar contagiarnos debemos de mantener las medidas de bioseguridad. Doctora Lilian Flores, agradecida por esta entrevista porque yo sé que le ha servido de mucho a todas las personas que están preocupadas por estas nuevas variantes. Muchas gracias, doctora, y que tenga buen día. Buen día, muchísimas gracias. Gracias.